Nos aburrimos, así que les vamos a dar otra más, a ver si esta vez nos desmayamos. A ver qué pasa. La verdad es que por 10 dólares más, mano. Para que se me haga huevos en brazos. Me vas a pegar una cachetada. Seguro, seguro. A ver qué pasa. A ver si esta vez me desmayo. Quería no te desmayaron, va a ser así. Por lo menos no me cagué, mano, con la diarrea que tenía. Sí, a huevos. Perdón, a borrar, a evitar eso. No es así, chicos, aquí vamos. Estamos de cabeza, por eso, por eso. ¿Qué pasa? ¡Qué cabrón, qué puta! ¡10 dólares! ¡Pasa, chico! ¡Qué puta! Ver todas las veces. Sí, hermano. ¿Y será que él puede controlar esa tierra para que demos vueltas? Porque dimos muchas más, ¿sabes? No sé, hermano. Estuvo a la de comerzón. No, esta sí estuvo mucho mejor, por 20 dólares. ¡Worth it! ¡Fuckin' worth it, hermano! Esta sí estuvo mucho mejor, hermano. La segunda es la que vale la pena. Sí, acá te la gusta. Ah, la gran puta, sí. Ahorita sí. Ah, la gran puta. Quiero ver ese pelo de ese rato. Hostia, no, las caras. Es que yo no puedo ni parar de ver las caras. Lo bueno es que no se rompe el talio. La noticia fue fácil. Sí, ¿verdad? ¿20 más? ¿Qué? ¿Te imaginas? ¿Qué? Cuando salgamos, ¿cuándo salgamos? ¿Cuándo salgamos $120 en el... Ah, la gran puta. No, este... Mucho mejor.